El primero de mayo, no creo que sea un fin de semana que despierte tanta expectativa en el sector turístico, pero lo concreto es que tanto la empresa de la autovía ya restringió los horarios de circulación de camiones, entiendo que previendo que puede venir mucha gente o que va a haber más tránsito de lo habitual hacia la costa atlántica bonaerense. Y tempranito ya nos mandaban algunos mensajes oyentes que tienen casa aquí en la costa y que nos decían que a la tarde se venían para acá. Entonces digo, ¿cómo está el sector con relación a esto del fin de semana largo? Bueno, es un fin de semana tranquilo, ya la fecha lo indica, mayo, este fin de semana en este caso es largo, entonces puede ser que haya un mayor movimiento, pero en cuanto al sector, en particular los alojamientos, se realizó el último relevamiento y es alrededor del 30% de reserva. Entendemos que se va a basar más fundamentalmente en lo que es propietario de los residentes y escapadas. Si el fin de semana se presenta como el día de hoy, entendemos que la gente una escapada a la costa se realiza. Bueno, 26, 27 grados para el fin de semana de temperatura. Y hoy sí, cielo despejado. Vamos a la playa. Claro. Vamos todos a caminar por la playa, disfrutar de los distintos eventos y bueno, pero fundamentalmente lo que se viene trabajando mucho es en las escapadas, ¿sí? Y a veces los números no indican, después no se contrarrestan con la realidad, ¿no? La fecha coincide con fin de mes y bueno, y a veces la incertidumbre, otros, también el cierre del previaje, del programa previaje también influyó porque la gente por ahí destinó parte de sus ahorros o su economía a realizar otro tipo de viaje porque el previaje comienza a ser utilizado a partir del fin de semana largo, de mayo, del 25. Entonces, bueno, hay distintas variables con lo cual que podemos decir el movimiento en lo que respecta a hotelería puede ser menor. Después se verá en el movimiento interno, que es lo que mayor foco queremos realizar en esta parte del año y bueno, y brindar los distintos atractivos, las distintas experiencias que puede vivir el costero y haciendo distintas visitas, algo de turismo local y bueno, y regional, ¿no? Somos Radio Noticias.